... Muy buenas tardes y bienvenidos a este Aula Cultura San Benito. Nos volvemos a ver de nuevo, en este caso, para la exposición de Primavera Artística del Yers, una exposición de la autora francesa Daniel Chabalier. En unos momentos vamos a hablar con miembros de la Asociación AERCA, que es quien ha organizado en primer momento esta exposición, y hablaremos también, hemos tenido la oportunidad de que Daniel Chabalier esté aquí en esta exposición hoy para atendernos a nosotros. Les recordamos que pueden disfrutar esta exposición hasta el día 7 de abril, aquí, en el Aula Cultura San Benito. Es una foto del Delta du Po, en Italia, porque me gusta mucho un hombre que hace películas, que se llama Rossellini, y que ha hecho una película que se llama Paisa. Y en Paisa hay la guerra entre los alemanos y los republicanos italianos, y hay una escena absolutamente fantástica que se pasa en este lugar, con hombres que mueren. Y cuando he ido a Italia, he tenido que ir a ver el Delta del Po para hacer fotografías. Y me he dicho, hay una expresión en Francia que dice, y no hay que tocar el agua adormecida, porque si mueve vas a encontrar cosas en el interior. Y por eso, si te acercas mucho de la fotografía, vas a ver cosas muy feas. Mira, por aquí hay palabras. Y las palabras dicen el contrario de la belleza de son, los apellidos de todos los gases de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues no nos queríamos ir sin hablar con miembros de la Asociación ANERCA, como les comentaba en la presentación. En primer lugar, hablamos con María Jesús, que es la presidenta de esta asociación. Muy buenas tardes y gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por venir a grabar una exposición tan interesante como la que acoge San Benito en estos momentos. Bueno, María Jesús, yo quería preguntarte, en primer lugar, antes de pasar a hablar de esta exposición, si nos podías contar un poco en qué consiste la Asociación ANERCA, a qué os dedicáis, dónde estáis. Bueno, la Asociación ANERCA se firma el primer protocolo en el año 2008 para encaminarla a firmar el hermanamiento entre Calatayud y una ciudad francesa, en este caso la ciudad de Hoz. Dicho hermanamiento se firma en 2009. Y desde entonces hemos continuado. Nuestra misión es establecer lazos entre la población de ambas ciudades. Y es lo que venimos haciendo. Lazos culturales, de hecho, todos los años, al llegar la primavera, hacemos lo que le llamamos la primavera del Yers, que es el río que pasa por Hoz. Y procuramos traer a artistas franceses, generalmente artistas plásticos. Y, además, también tratamos de establecer otro tipo de lazos. Por ejemplo, nos interesan mucho las relaciones comerciales, nos interesan mucho las relaciones educativas. En fin, tratamos de abarcar todo el tejido social. Pues unos momentos antes de hablar con la artista, con Daniel Chabalier, tenemos que hablar también. María Jesús, cuéntanos un poco, pues agarras a los generales, en qué consiste esta exposición. Bueno, esta exposición, para mí, es como si la artista nos hubiese querido traer un pequeño museo particular. Y lo vais a ir viendo. Lo ha estructurado en cuatro espacios. Cuando estás en cada uno de ellos, estás viendo ese espacio, nada más. Y luego pasas al siguiente, y aunque en todos el hilo conductor es el mismo, una crítica inteligente de lo que ha sido el mundo de las guerras, los conflictos bélicos en la historia de la humanidad, a pesar de eso, en cada espacio estás como si estuvieses en algo diferente. Repito, el hilo conductor que ella ha querido mostrarnos es los conflictos bélicos. Y desde el principio en el que nos muestra una documentación de las guerras desde el año 1000 a.C. hasta las que actualmente están en el curso, dejándonos en el suelo una cajita con tizas muy significativa, desde ahí hasta el final, hasta el último espacio que veréis, que ya tenéis la suerte de que está aquí y os lo puedo explicar, desde este espacio al otro hay varias zonas en las que hay que detenerse y todas con una misma idea, pero todas diferentes. Bueno, pues qué mejor manera que pudiendo hablar con la presidenta de esta asociación para que nos cuente cómo se puede hacer la gente que nos está viendo ahora mismo, cómo se puede hacer miembro de esta asociación, socio o algo similar. Eso sería muy interesante que se hicieran socios porque, a ver, somos una asociación que hacemos muchas actividades, por ejemplo, en el mes de septiembre hicimos una interesantísima jornada internacional sobre Balthasar Gracián y, claro, tenemos siempre colaboración del ayuntamiento, evidentemente, pero, a pesar de todo, pues surgen muchos gastos cuando quieres organizar actividades del tipo, por ejemplo, de la jornada internacional o incluso de la primavera. Y sería interesante que tuviéramos muchos socios. Por el momento, pues rondamos la cincuentena y la verdad es que yo animo a todo el mundo a hacerse de esta asociación porque verdaderamente la actividad que se desarrolla es muy interesante. Además, las cuotas son muy modestas, o sea que por 15 euros al año tenemos una cuota individual, la cuota familiar es 25. A partir de ahí, estudiantes, por ejemplo, 10 y para empresas serían 50 al año. Bueno, pues, María Jesús, la presidenta de esta asociación, muchas gracias. No duden en hacerse socios de esta asociación que tanto, bueno, nos lo indicaba, muchas actividades son las que hacen a lo largo del año. Esta es la primera que nosotros les contamos, pero seguramente les contaremos muchas más. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizáis. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Bueno, pues ya lo han visto, han visto en imágenes esta exposición de la primavera artística del YERS que nos la ofrece la autora Daniel Chavalier, que la tenemos con nosotros. Nos va a explicar un poco, bueno, pues hay diferentes espacios en la exposición, como nos comentaba la presidenta de la asociación AERCA. Estamos en el espacio denominado El Nacimiento. Daniel, buenas tardes. No, el espacio se puede llamar Nacimiento, pero sobre todo esta obra que se llama Maternidad, porque hay bellotas, se dice, bueno, y hay huevos con nidos. ¿Y quieres que lo... todo? No. Para mí, el nido y el huevo son las cosas las más fantásticas que existen, la forma, los dulces, y algunas veces en los huevos hay cosas feas que salen, que había un mapa prevu, no sé cómo se dice en español, y he jugado en esta oposición la belleza del huevo y algunas veces que va a salir de este huevo. y en un primer tiempo he hecho con fotografías de nidos y de huevos y los he llamado Tyranopter, porque hay la palabra Tyran en Tyranopter y que es un animal, el tiranosor es un animal prehistórico, muy feo, es certainamente feo al mural también y he puesto en cada huevo una fecha, un lugar y un nombre, un apellido que son los de todos los gran tiranos del siglo XX, los muertos, los otros, para no tener problemas. Y después he hecho otros con Tera que he llamado los brutos ojos, porque hay el modo bruto, y otros aquí, pero me he dicho no siempre hombres, hay mujeres también que merecen pertenecer en este grupo. He hecho las guardadoras de los campos ESES durante la guerra, he hecho lo que se llama, no sé cómo se llama en español, pero lo que se llama serial killer, women serial killer, muy conocido en el mundo porque han hecho atrocidades. Bueno, hay esta oposición y he llamado mi exposición Cuidar, porque hay dos sentidos, es tener cuidado y tomar cuidado. Y para mí lo mejor es tomar cuidado antes que vengan cosas como han visto antes. Las guerras, la gran idea de mi exposición es eso. Bueno, pues ya lo ven, hemos hablado con la autora de esta exposición que hemos tenido el placer de que hoy esté en esta exposición en Caratayuz en el Aula de Cultura de San Benito. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues hemos tenido la suerte de encontrar unos visitantes. Bueno, ha habido muchos visitantes, nos han comentado desde la organización, pero en este momento han venido visitantes desde Madrid que tenían algo relacionado con el arte. Muy buenos días y bienvenidos a Caratayuz. Hola, buenos días. Pues sí, mi marido pinta, yo también, he hecho bellas artes y soy pintora, no a tiempo entero, pero bueno, bien. Y pues estamos pasando aquí unos días porque tenemos casa, yo soy de aquí y hemos visto la exposición, realmente no la hemos terminado de ver del todo, pero a mí me parece muy interesante. Eso te iba a decir, ¿qué le está pareciendo? Muy interesante porque son unos temas muy diferentes, pero con un eso común de unión y además el tema es árido, pero llega, llega mucho, ¿sabes? No es para todos los públicos tampoco este tipo de exposiciones, pero claro, eso también depende de la gente que venga a verlo, como en todos los sitios, ¿no? Pero la exposición es muy buena, muy diferente, muy diferente a otras que ha habido y muy interesante, sobre todo muy interesante. Bueno, Raimundo, le voy a interrumpir un poco la conversación, le voy a interrumpir la conversación un momento, ¿qué le está pareciendo a usted esta exposición? Es muy interesante, es muy completa y es lo que le hace falta que las exposiciones con calibre y con dignidad. Ha habido muchas muy buenas y esta es una de ellas. Bueno, ¿y le ha parecido todo muy bien? Todo, nunca, nunca, nunca es todo perfecto, pero ahí es la mayor, con que tenga un 70% bien, ya para mí es maravilloso y a mí me pasa igual. Bueno, le comentaba antes que es un profesional de las bellas artes, Bueno, yo he sido profesor de arte y ahora jubilado, tengo 82 años, ya no quiero trabajar más, sigo pintando, hasta hoy he estado pintando y seguiré pintando y espero algún día, pues quizás también yo os ponga aquí dentro de poco, quizás. Bueno, pues muchas gracias y si lo tiene, pues nos veremos aquí. Ah, pues nos veremos aquí, ya nos hemos visto antes quizás, gracias. Gracias.